¿Cómo dice? No, 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 no quiero estar en esta soledad, solamente quiero estar contigo mío, cielo, puede marcharte en mí, cielo, me vas y me dejas solo sin dolor, no, 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 no quiero estar en esta soledad. Esta soledad, solamente quiero estar contigo mío. No, 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 no quiero estar en esta soledad. Y las palmas arriba, las palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba, las palmas arriba. Palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba. Oye mi chiquita, bonita, preciosa, mueve tu cintura, mueve tu cadera Dale para abajo, más abajo, más abajo, soñecita, brindadito, que te quito que no baila Y siempre con sentimiento, segundos glores y besas y cortas Y chiquito, se ve ahora Los nuevos nuevos nuevos, me ves chiquito, chiquito Cielo, si no estoy por ti, sufriré Cielo, si no estoy por ti, sufriré No, 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 no quiero estar en esta sonrata Solamente quiero estar contigo, mi amor Cielo, no puedes marcharme de ti Cielo, me vas, me dejo solo sin tu amor No, 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 no quiero estar en esta sonrata Solamente quiero estar contigo, mi amor Y las palmas arriba Y las palmas todo el mundo para arriba Pero mira que bonito todo el mundo que levanta esa mano Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Levanta, palmas arriba Levanta esa mano Mueve los sombritos, mueve la cadera Mueve los sombritos, mueve la cadera Cielo, si no estoy por ti, sufriré Cielo, si no estoy por ti, sufriré No, 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 no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo, mi amor Cielo, si no estoy por ti, sufriré Cielo, me vas, me dejo solo sin tu amor No, 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 no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo, mi amor No quiero estar en esta soledad, solamente quiero estar contigo, mi amor ¿Cómo lo vas a mi generita de Guabal? En su fiesta, felicidades ¡Qué buena canción, señoras y señores! Lo nuevo, 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 nueve, sí, ni, ni, ni